¿Y qué? ¿Vas a regañar a Kira? ¿Cómo regañas a Kira? ¿Cómo la regañas? ¡Quédate ahí! ¡No te muevas! ¿Cómo le dices? ¡Quédate ahí, Kira! ¡No te muevas! ¡Dile! ¡Dile así para que te haga caso! ¡Mira, se está moviendo! ¡Allá! ¡Sí, allá! ¡Dile que se quede allá! ¡Quédate ahí, Kira! ¡Quédate ahí! ¡La princesa te está hablando! ¡No! ¡Hazle caso! ¡Dile! ¡Te estoy hablando yo, Kira! ¡Dile! 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 ¡Bye! ¡Dile! ¡Kira! ¡Ay! ¿La quieres? ¡Dile, Kira! ¡Yo te puse ese nombre de Kira! ¡Dile! ¡Me tienes que hacer caso a mí! ¡Dile! ¡Bye! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde? ¡Yo! ¿Pero a dónde? ¡No! ¿A dónde? ¡Dile! ¡No! ¡Wow! 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 ¡Yay! ¡Dile! ¡No! ¡Dile! ¡Dile! ¡Qué poco! ¡Sí te hace caso a ti! ¡Sí te hace caso! ¡Dile! ¡No! ¡Dile! ¡No! ¡Dile! 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 ¡No, Kira! ¡No vengas para acá! ¡Dile! ¡No! ¡Quédate ahí! ¡Mira que la niña te está diciendo, eh! ¡Y si no le haces caso a la niña, no puedes estar en esta casa! ¡Gracias! ¡Dile! ¡Thank you! ¡Thank you! ¡Bye! ¡Bye, Kira! ¡Thank you! ¡Le tienes! ¡Dile! ¡Dile! ¡Thank you! ¡Thank you! ¡Dile! ¡You're a good girl! ¡Ah, sí! ¡Good girl, Kira! ¡Sí hace caso a la Kira! ¡Se me hace que sí se queda aquí! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Regresó a tomar agua! ¡Wah! ¡Ajá! ¡Está tomando guagua! ¡Sí, como el arbolito tomó agua hace rato! ¡Ajá! ¡Uh-hú! ¡Uh-hú! ¡Sí, pues es basura! ¡Ew! ¡Ew, basura! ¡Ew, Kira! ¡Ay! ¡Se apagó la luz! ¡Kira! ¡Quédate allá, Kira! ¡Quédate allá, Kira! ¡Kira! ¡Ay, sorry, mamá! ¡No te quise asaltar! ¡Que te quedes allá! ¡Dile a la Kira! ¡Porque a ti sí te hace caso! ¡Dile! ¡Dile allá! ¡Quédate allá, dile! ¡Dile! ¡Ah! ¿Cómo te hace caso a ti? ¡Rapidito! ¡Cocoy! Ok, tú eres una buena jefa! ¡Liega! ¡Mmm! ¡Liega! ¡Ay, tan chiquita y tan cabruna! ¡Liega! 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 ¡Yay!